Y justamente este martes grupos violentos se arremitieron en contra de la sede del Ministerio para la Vivienda y Hábitat, el municipio de Chacao. Vecinos de la comunidad protestan por tales acciones. Y me dijo, mire hijo, si usted tiene, si usted pide derechos humanos, yo los tengo más, porque yo tengo 70 años. Y hizo un cacho, se voltó con una china. Y ahí está, si quieren vayan y suban ahorita. Ahí está, un huequito chiquitito y una tronera así. ¿Qué me dijo el policía? Ya acabo que subió, que no voy a decir que es el policía. Me dijo, señora, si eso le cae a usted en la frente, usted la mata. Y ellos no tienen por qué protestar aquí nada. Porque si estuvieran protestando por educación, por salud, por comida. Ellos están protestando por ser un presidente y es de la policía de Chacao. Por ser un presidente que lo acaban de poner. Ellos tienen que esperar un referendo. Eso no es así. Habitantes denuncian que la responsabilidad es de los efectivos policiales de Chacao al no tener una respuesta oportuna para defender sus espacios. Vehículos estacionados, incendiados, daños materiales a establecimientos comerciales y viviendas adyacentes a esta zona son los resultados de estas acciones mandálicas que no buscan la paz.